Uno de los anuncios de campaña de esta semana que cerramos es la ampliación del monto máximo de los créditos que pueden pedirle a la ANSES los jubilados y pensionadas y beneficiarios de otros haberes que entrega la ANSES, como las pensiones no contributivas para madres de más de 7 hijos, para los excombatientes y demás. Los préstamos ahora van a ser de hasta 400.000 pesos, arrancan desde 5.000, se van a poder pagar como hasta ahora ocurría en 24, 36 o 48 cuotas, la cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual del jubilado o de la jubilada y el crédito se deposita en los 5 días hábiles siguientes a que se hace el pedido. ¿Cuál es el atractivo? Que es lo que promocionaron Sergio Massa y Fernanda Raberta cuando lo anunciaron esta semana, que tiene una tasa muy por debajo de la inflación. Ellos dijeron 29% anual de tasa nominal anual, si le sumás los gatos llega casi al 50, pero aún así es mucho menos, mucho menos que el 120% casi de inflación interanual que marcó ayer el INDEC. Bueno, durante el mes de mayo se habían tomado ya créditos en cantidad de esto y claro, el gobierno lo celebra porque cada uno de esos jubilados siente que recibe más plata o que tiene más plata en el bolsillo para sus gastos. En mayo se entregaron 185.000 créditos, pero claro, ahora en julio lo más probable es que se otorguen muchos más porque se lo promocionó y porque se amplió el monto. Entonces los que ya tenían un crédito ahora pueden ir a pedir un crédito adicional por el monto máximo o lo que le falte para llegar al monto máximo. En este caso la diferencia entre 240.000 y 400.000. Ahora, lo que está haciendo de algún modo también el gobierno con esto es suplantar con deuda, si bien es deuda subsidiada y deuda que se licúa con la inflación porque la tasa es menor que la inflación, es negativa. La inflación está reemplazando con deuda algo que antes era ingreso o que era haber. ¿Por qué te lo digo así? Bueno, porque según los cálculos de la propia oficina de presupuesto del Congreso, en este último año los haberes jubilatorios actualizados por la fórmula de movilidad que indica la ley perdieron un 14%. Y claro, la movilidad se vio compensada con el bono que reciben los de la mínima. Los de la mínima, dentro del universo de casi 8 millones de jubilados que hay, los de la mínima se vieron compensados por el recorte del último año, de los últimos dos años diría yo, en el gobierno de Alberto Fernández, por los bonos que fue entregando para compensar de modo no remunerativo lo que no se actualizaba la inflación. Bueno, lo que pasa es que esos bonos no los cobra todo el mundo. Hay 900.000 personas que no los cobran en absoluto porque ganan más de dos jubilaciones mínimas y no son ricos porque perciben 100 lucas, 110 lucas de haber por mes. Y hay un millón y medio casi, un millón 400.000 que perciben el bono solo parcialmente para completar las dos jubilaciones mínimas. Bueno, los que no tienen bono perdieron desde 2017 para acá el 33% de sus haberes y durante el gobierno de Alberto Fernández el 18. Esa gente, que repito, no es rica, habrá obviamente jueces jubilados, habrá algún gerente jubilado, algún jerárquico de algún lado jubilado que gane, no sé, 500 lucas. Algunos de los políticos incluso que tienen sus jubilaciones todavía de privilegio, de alguna época en la que todavía regían, tendrán esas jubilaciones arriba de las 500 lucas, pero los que no las tienen vieron recortados severamente sus ingresos. Repito, 33% desde el momento en el que entraron a desbarrancarse los ingresos en la época de Macri. ¿Qué está haciendo el gobierno? Primero, reemplazando en campaña ingresos por deuda. ¿Y sabés quién fue el que inventó eso, el que empezó a hacer eso justamente antes de las elecciones de 2017? Macri. En aquel momento yo escribí una nota para la revista Crisis que se tituló La victoria del chori financiero. Después de las elecciones de 2017, que ganó, raspando, pero ganó el macrismo, lo que calculamos, lo que contabilizamos, fueron los créditos que había otorgado la ANSES, que había empezado a dar en abril, primero tímidamente, pero que con todo, a toda velocidad, había empezado a otorgar en julio y agosto, cuando ya se acercaban las PASO. Bueno, antes de las elecciones generales de octubre, la ANSES ya había entregado 870.000 créditos a jubilados y a empleados en relación de dependencia con ingresos bajos, que también a ellos les prestaba guita a la ANSES en ese momento, y otro millón y medio de préstamos a quienes cobraban asignaciones por hijo, pensiones no contributivas y beneficios de la ANSES en general. Repito, un millón y medio de préstamos le habían dado a los beneficiarios de haberes previsionales y además 870.000 a jubilados y a empleados en relación de dependencia que podían acceder a un monto superior. ¿Sabés cuántos créditos? Hoy pregunté en la ANSES, ¿sabés cuánta gente, cuántos en su mayoría son jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas hoy, ¿sabés cuánta gente tiene créditos tomados con la ANSES? 3 millones de personas, 3 millones de beneficiarios, o sea el 40% del total, tiene tomada deuda a tasas subsidiadas con la ANSES. Deuda que usan, obviamente, como dijo Massa esta semana, la usan para comer, para comprar remedios, para financiar los gastos más elementales, que son los que deberían poder financiar con los ingresos habituales que percibe un jubilado, una jubilada, una pensionada, una pensionada, porque eso es lo que marca nuestra ley, nuestra constitución. Y yo sé que hay un montón de quilombos de sostenibilidad previsional, de regularización del trabajo, que hacen imposible cumplir con el imperativo constitucional del 82% móvil para los jubilados. Lo hacen imposible porque no nos atrevemos como sociedad a tocar otros intereses para que la vejez sea digna o para que la infancia sea digna, que dicho sea de paso recibe muchas menos transferencias económicas del Estado que la vejez. Pero mientras no nos animemos a discutir eso, los haberes se van a seguir deteriorando. Lo notable es cómo para estas elecciones volvió con todo el chori financiero. Lo notable es cómo aquello que había inventado Macri en 2017, a principios de 2017, que era prestarle, fíjate vos qué perverso, prestarle desde el Estado, desde la caja que tiene que respaldar los haberes jubilatorios, la plata a los jubilados o a los beneficiarios de asignaciones de distinto tipo que no perciben por el ajuste del gasto del mismo Estado. El chori financiero aquella vez funcionó. Bueno, le pusimos así en crisis porque era una forma de mofarse de los que siempre a su vez cuestionaban al peronismo por el típico choripán que se reparte en una marcha o el electrodoméstico que se da antes de una elección o en general la transferencia o el beneficio que pueda hacerse para que alguien que no tiene guita lo tenga. Bueno, aquel chori financiero, repito, funcionó. Este, en su regreso, no sabemos si va a funcionar, pero ya 3 millones de personas están endeudadas dentro del esquema del ANSES en un contexto de severo ajuste fiscal que cayó, sobre todo, encima de las jubilaciones. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Verco.